Entrevistas EVTV Continuamos, amigas y amigos, en programa especial con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Y desarrollábamos en el segmento anterior el asunto de la transparencia y la presentación de cuentas como un vaso vinculante a la restauración de la confianza de los ciudadanos venezolanos para que se muevan a lo que se tengan que mover en la máxima unidad posible para tener eficiencia, para lograr cosas buenas en el año 2022. ¿Por qué hubo tanto rollo en Monómedos? ¿Por qué hubo un decreto de reestructuración al cual no se le respetó, como si usted no fuera el presidente de Venezuela, el hombre que tiene las decisiones en su mano para estos nombramientos? Guillermo Rodríguez La Prega continuó en Monómedos. Y mientras fueron pasando los días con todo y la intervención de... ¿Cómo es que se llama? Supersociedades. ¿Perdón? Supersociedades. Supersociedades. Pues fuimos conociendo de capítulos, por ejemplo, de contratos que se dieron para asesorías comunicacionales de la mamá de Leopoldo López, por ejemplo, o la empresa en la cual trabaja. Y todo fue, digamos, enredándose en una bola tan grande de nieve que comenzó a llevarse la confianza de una manera vertiginosa. Y esto hay que reconocerlo. Es así. En la calle la gente no es poca la que dice, caramba, sí, pero es que son todos iguales, son todos unos ladrones. ¿Qué va a pasar con todos estos casos? ¿Quiénes van a ser realmente enjuiciados y castigados por lo que haya ocurrido? Mira, quiero decir tres cosas muy puntuales con respecto a esto. Lo primero es que el monómero es Colombo. Venezuela no es un activo venezolano que debemos proteger para la recuperación de Venezuela. Que versus CITGO versus PDVSA es muy pequeño. Independientemente de eso hay que protegerlo. Lo segundo es que fue utilizado por la dictadura para propaganda y relativizar, para hacer ver que todos somos iguales. Y la verdad no es así. Inmediatamente cuando tuvimos la información, mandamos investigar, y en mi caso a la Comisión de Contradoría, que produjo un informe en el cual me baso para generar la reestructuración, el decreto de reestructuración, que lamentablemente la Asamblea Nacional no aprobó. En cualquier país del mundo la Asamblea Nacional tiene control aprobatorio o de rechazo. Lamentablemente no lo hizo y generó una comisión, que por cierto terminó en lo mismo. Es decir, simplemente relentizamos lo que era evidente que había que hacer, que derivó de la Comisión de Contradoría del Parlamento Nacional y el decreto que ordené para poder reestructurar de manera inmediata. ¿En qué terminó el informe? En investigar, hacer auditoría externa y reestructurar la empresa, que fue exactamente lo que decía el decreto, por cierto. Yo lamento que el Parlamento lo haya rechazado y hayamos relentizado lo que era evidente que hay que hacer. Para establecer responsabilidades de haber prejuicio o perjuicio, mejor dicho, a la empresa y en definitiva a los venezolanos. Y mire, yo me comprometo con el pueblo de Venezuela a que esas investigaciones, en conjunto, por cierto, con Supersociedad y apalancándonos en la institucionalidad de Colombia, llegue al último de sus consecuencias. Es decir, si hay y hay, y se demuestra cualquier perjuicio a la empresa, y por ende, insisto, a los venezolanos, debemos llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y no solamente, insisto, informar. Si el informe arroja resultados, hay que llevar y establecer responsabilidades. No se pueden aprovechar de los venezolanos y los que estamos en primera, el primer frente de lucha para beneficios personales. No podemos aceptarlo, de ninguna manera. Y por último, quiero decir, Miguel Ángel, que hay que evaluar también el modelo venezolano. Bueno, mira, si Monómero es una empresa estratégica para Venezuela, mantengamos el 49%. Ya, ahí está el caso de Sidor. Lo arruinaron, lo quebraron. ¿Quién lo hizo? La dictadura. Hay que volver a un modelo y evaluar qué empresas se deben privatizar. Sin miedo, vale. Sin miedo. Ha demostrado lamentable hecho de corrupción. Son 22 años de la dictadura, el deterioro, insisto, el más emblemático de las empresas básicas, incluso de PDVSA. Ojo, que la dictadura habla de empresas ya mixtas, ¿no? Porque se ve en absoluta, no solamente desventaja, sino precariedad en este momento. Así que, con responsabilidad, con conciencia. O sea, también tenemos que revisar el modelo que hace Venezuela, o sea, exponiéndose a ese tipo durante, no 20 años, por cierto, o sea, 40, 60 años, lamentablemente, de este tipo de situaciones, porque no tienen nada que hacer con eso. Y yo sí invito a revisar cada una de esas empresas del Estado y como Cantebé, por ejemplo, privatizarla, ¿vale? O sea, basta de ese desastre. Sidor y las empresas básicas, cuando estaban en manos de privado, generaban rentabilidad a cada uno de los venezolanos y también a sus empleados. Lo mismo con el caso de Monómero. Si determinamos que es estratégica, empresa que se quede el 49% para garantizar el flujo de nuestro producto de esa empresa y poder corregir esto en el futuro inmediato. No estoy diciendo lo que vamos a hacer ahorita, por cierto. Para que no salgan a decir que queremos, no, no, no. Estoy diciendo que de cara a la Venezuela que viene, por supuesto que tenemos que ya trascender un modelo agotado y que ha demostrado fracaso absoluto. Yo sigo tratando de entender los detalles de las dificultades de la unidad. Porque fíjese usted, ese decreto de reestructuración de Monómeros topó con una decisión en contra de la Asamblea Nacional, de la Comisión Delegada. Y se supone que ese es el basamento político, o mejor dicho, las bases que le dieron al gobierno interino mucho más fuerza, pues. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Y qué pasó con este caso que le voy a mencionar? Cierre del año 2021. El Procurador Especial dice que como quiera que no han aprobado alrededor de la cifra, creo que es más o menos 20 millones de dólares para pagar a bufetes. En el caso de litigios respecto de activos venezolanos, están en riesgo alrededor de 40 mil millones de dólares en intereses de Venezuela en el exterior. y resulta que el presupuesto se había aprobado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde se rompe la cuerda, presidente? ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Porque esto de la irresponsabilidad en la administración de los intereses de Venezuela es uno de los asuntos que ponen de primero en la lista para decir el gobierno interino dejó de ser efectivo, perdió el foco y puntos suspensivos. Lo oigo. Mira, hay que diferenciar de intereses partidistas a los intereses de la nación. Yo creo que eso es lo primero y lo que llamo a hacer yo a todos los que hoy estamos defendiendo a la República. Y esa es mi principal motivación en todo esto. Quiero, segundo, reconocer el trabajo de Sánchez Falcón, de nuestro procurador especial. Un hombre probo que ha demostrado solvencia a lo largo de su carrera como abogado y como ha tenido también que lidiar precisamente con estas aprobaciones políticas por el control aprobatorio que tiene el Parlamento Nacional como pasa en cualquier parte del mundo. Ahora, hay que diferenciar esto de los temas y las pugnas partidistas. Aquí ya presentó la ejecución, la propuesta de ejecución de esto. Sánchez Falcón ha sido yo espero que el Parlamento Nacional apruebe esto en el menor tiempo posible porque está en juego miles de millones de dólares de la nación hipotecada por Maduro, hipotecada por la irresponsabilidad de la dictadura y que nos ha tocado defender. Mira, lamentablemente Miguel Ángel y tú lo sabes, nos llegó a administrar el desastre de la dictadura. Lamentablemente decenas de litigios, las controversias generadas por la hipoteca APB, es el caso de Cid, el caso de Cristalex, el caso de incluso la protección del oro venezolano y tenemos que llevar esto con responsabilidad. Aquí está en juego de nuevo los intereses de la República por lo cual llamo al Parlamento Nacional y lo vamos a proponer por supuesto, poder darle celeridad a esta aprobación de una gestión muy eficaz, muy, digamos, disputada que ha tenido que llevar el procurador de la República Especial y me parece que tú ser el abogado de la República en disputa, en juicio, como lo que está haciendo Venezuela. Estamos defendiendo a Venezuela de la dictadura en contra de la dictadura, es decir, de la hipoteca que le hicieron al negocio familiar, es decir, la industria petrolera y ellos siguen atentando en contra de esto. Lo que nos podemos permitir entonces nosotros es que intereses partidistas se inmiscuyan en esto y tenemos que trascender a esto de manera inmediata. Bien, vamos a la pausa, amigos y amigos. Al regreso a la parte final de esta entrevista con todo el cargamento político por definir. Estaremos hablando en programa especial con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Ya venimos. Entrevistas EBTV